Otra categoría que llamó en especial nuestra atención, y seguramente la de todos los aficionados al poderío americano, fue la de los Pony Cars Muscle Cars. Como pueden ver en las imágenes, el Camaro ZL1 ha sido aderezado con un set aerodinámico más agresivo para ir a tono con su poderoso V8, supercargado de 6.2 litros que entrega 580 caballos de fuerza y un torque de 556 libras-pie. Esta edición especial se ofrecerá tanto con transmisión manual de seis relaciones o automática con el mismo número de cambios. Al momento de encender el motor se deja escuchar el brutal golpe de sus 580 caballos. Sobre el motor destaca una gruesa barra de torsión que ayuda a darle más rigidez a la estructura del auto. La capota de lona se acciona de manera eléctrica, aunque cuenta con un broche que debe liberarse para poder realizar la maniobra de transformación. Chevrolet no mencionó cuándo ni cuánto costará el Camaro ZL1. Como respuesta a la ofensiva de Chevrolet, la firma del óvalo azul presentó el rediseño del Ford Mustang. Aunque los cambios no son radicales, su nuevo frente le da mayor tono muscular, que se soporta con motores vitaminados para mantenerse en la cima de los American Muscle Cars. De la nueva gama destacan las ediciones Vos 302, que está diseñado en base a la herencia de Vos 302 de 1970. El motor del Vos tiene 444 caballos de fuerza y un torque de 380 libras-pie. Para aquellos que desean un control aún más preciso sobre la entrega de potencia, hay disponible un diferencial de par limitado de consensor de par.